Entonces, debe de ser, es como para un público demasiado, como, sí selecto, pero también curioso, ¿no? Que ese público ha decidido, pues, formar parte de esta como gran familia y esta gran suerte de compartir, por ejemplo, de pertenecer a la guitarra clásica. Te comento, yo tengo, bueno, tengo algunos alumnos, pero uno en especial, Vero, no sé si me esté viendo, Vero, te mando saludos, a Hugo también, a todos, a César, a César. Este, Vero es psicóloga y tiene, me parece que 32 años y decidió aprender guitarra clásica, o sea, y está ya tocando una obra igual de Tárrega. Ah, bueno, ha tocado Brower, algunos estudios, y ahorita está tocando Adelita de Tárrega, ¿no? Siendo psicóloga, 32 años, se decidió por la guitarra clásica, fue curiosa y está probándose, ¿no? Esto, que es, es muy lindo, pero también es difícil. Entonces, creo que la guitarra clásica debe de llegar a las personas que deben de llegar, no es como tanto como educar. O sea, nosotros estamos en nuestra labor de tocar y la fuerza cultural, pero las personas que quieran integrarse, pues, pues llegan, ¿no? Es como cuando dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo, igual la guitarra para, yo creo, para la gente. La parte que hicimos, nunca es tarde, ¿no? Para empezar nuevos proyectos, ¿no? Sí, nunca es tarde. Pues sí, pero creo que tiene que haber también una combinación entre habilidad, talento, gusto y pasión, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría, pero creo que no tengo el don, chicos. No he intentado. Es un seriés también, ¿no? Pues sí, yo creo que es una, es una combinación, porque a veces, a veces pasa que cuando algo se te hace difícil, te vas dando como la vuelta, te haces el rato. Sí, eso sí, es verdad. No, entonces tiene, tiene que, tiene que haber esta mancuerna ideal entre, entre pasión, entre ganas. Paciencia. Paciencia, un montón de cosas, ¿no? Para, para lograrlo, porque seguramente hay quienes no tienen la habilidad, pero sí tienen la paciencia, la resistencia y la práctica y lo logran. Te tardan más, pero lo logran. Te vale. Sí, 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 es verdad, es verdad. Incluso yo creo que... Perdón, perdón. No, Dífer, no, Dífer, Dífer, ¿incluso qué? Ah, bueno, decía que, este, incluso puede haber alguien que, que no tenga mucho talento, pero que tiene la disciplina y el amor y la paciencia y todo, y llega a tocar más que la gente que tenía talento. Exactamente, eso, eso era lo que iba a decir. A veces, no es, no es tanto cuestión de, de talento, ¿no? Porque también he conocido personas con mucho talento que no llegan muy lejos porque no tienen disciplina. Ok. Ni paciencia. Pues sí, si lo tienes, te llega, chicos. Entonces, ya saben, búsquenlo y si es lo que tú quieres, lo vas a lograr. Pero por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y vamos a escuchar justamente Acuario Duo? Vámonos y regresamos. Acuario Duo ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 ay. Como ven, pues está, estamos escuchando justo Acuario Duo y ellos afuera del aire estaban platicando. ¿De dónde era? Cuéntanos ustedes. ¿Qué fue lo que escuchamos? lo que escuchamos fue un arreglo de maestro ah bueno a ver Fer cuéntanos porque Fer nada más me manda a Moni a ver Moni Fer no sabía de dónde era esta grabación pero yo les voy a contar, esta grabación la hicimos Fer y yo fue algo muy osado porque en realidad llevábamos bien poquito tiempo de estar tocando juntos y nos aventamos así de grabamos estas canciones sí pues va las grabamos, está la oportunidad de grabarlas en en el estudio del palacio municipal y entonces grabamos Pull on the Hill que bueno estos son arreglos del maestro Leo Brauer que hizo de las canciones de los Beatles Pull on the Hill Yesterday no, sí, Yesterday She's living home She's living home She's living home es cierto, She's living home Penny Lane y Penny Lane exacto y grabamos también una obra de Fer grabamos una de Eduardo Martín también un compositor cubano y Fer nos acordaba que habíamos mandado esa grabación y donde la habíamos hecho sí, la verdad lo olvidé porque lo grabamos en en un en una en una toma más o menos sí por eso estaba de Maritosa que nos cuente Fer que nos cuente Fer no cuéntanos Fer cuéntanos Fer pues sí pues bueno llegamos el estudio este era chiquito y bueno apenas lo están montando entonces no tiene aire acondicionado y pues entramos y nos cerraron la puerta y ahí este así pero parece que estábamos en un sauna y ahí tocando una toma este y quedó 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 este la verdad que yo me sorprendí porque dije órale una o sea fue como una toma y quedó así de primera estuvo bueno ¿no? pero bueno ya era era solo eso y este y después de ese de esa grabación dimos un concierto en el palacio municipal en el patio del palacio que fue el único concierto como tal que hemos dado hasta el momento como acuario dúo este porque de ahí se vino la pandemia y todos para para este para asustar exacto y ya esa es la historia es que la vida nos está regalando un momento creativo chicos sí bueno por ejemplo no sé Mónica ¿qué has aprendido de esta todos a ver esta pregunta ¿no? ¿qué han aprendido de esta en este encierro? o sea ¿qué se llevan de este encierro? a ver Mónica tú primero muchas cosas porque bueno obviamente no es como fácil digerir toda esta situación porque de repente te quitan todo lo que te gusta hacer ¿no? con otras personas pero creo que aprendes a valorar mucho tu tiempo una tu tiempo con otras personas porque también pues a veces se nos hace como bien cotidiano ¿no? estar con una persona y en realidad pues ahora que no podemos estar con esas personas yo creo que valoras más el estar con ellas ¿no? o te pones a pensar qué es lo que te gusta de estar con esas personas qué es lo que aprendes de esas personas también porque claro siempre estamos aprendiendo ¿no? y obviamente en soledad obviamente por el confinamiento pues aprendes tú a estar solo o a convivir con tu familia porque en mi caso pues bueno estoy estoy aquí en mi casa en Guauchinango y pues estoy con mi familia entonces yo tenía mucho tiempo que no estaba con ellos desde que me fui a Italia a estudiar entonces pues estoy como aprovechando ese tiempo para estar con con mi familia y darme tiempo también para mí ¿tú Fer? pues yo me quedé ahí con que ahora estoy comiendo saludable porque antes era cuando podía salir y comprar tacos esa era mi cena de todos los días tacos árabes o de asada rico desayunaba unas memelas las recomiendo para los que nos están viendo de otras partes fuera de México este son muy buenas y las semitas o sea desayunaba memela comía semitas y cenaba tacos árabes o sea y ahorita si ya estoy como comiendo más verdura dejé de comer carne igual monias vegetarianas entonces ahorita estoy copiando siguiendo sus pasos en la alimentación me salí del gimnasio que pagaba y nunca iba iba una vez cada dos meses en serio dije no pues no hace falta y aquí me he puesto a hacer ahí de repente ejercicio en casa y está padre más tiempo con la guitarra también aproveché para experimentar unas cositas con las uñas que por cierto pues al final me di cuenta que estaba bien como estaba como estaba antes y modifiqué unas pequeñas cositas este y sobre todo valoro el tiempo como la libertad no me imagino las personas que pierden su libertad por alguna cuestión legal y terminan este en la cárcel por ejemplo o no sé o por algún problema ahí este tiene que encerrarse si es un poquito fuerte como estar encerrado pero pues también aprovechando ahora que no es lo mismo estar encerrado en el 2020 que estar encerrado yo creo que en los 80's ahorita tenemos el internet puedes ver la película que tú quieras o sea es como vacaciones forzadas no es como un encierro como tal y me gusta eso con eso me quedo yo creo que nos va a costar trabajo regresar a la a la calle y a la rutina ¿no? ¿creen que les va a costar trabajo? a mí creo que bueno perdón yo siempre he sido como muy así de la casa ¿no? obviamente disfruto salir y estar con mis amigos y pasear y todo ¿no? pero siempre he tenido así como que un un problema con los gentillos ¿no? así con tanta gente en un solo lugar y eso entonces yo creo que sí me va a volver a costar trabajo salir y estar entre tanta gente sí quizás ya nos dé ahí como que ¿cómo se llama? ¿agorafobia? ¿es agorafobia? no sé agorafobia ¿verdad? es miedo a los exteriores ¿no? a los exteriores sí sí bueno no tengo fobia al exterior sí no no claro o sea digo que a nosotros a mí puede ser que me dé agorafobia creo a las sociedades en general a las sociedades ya ándale vas a darle un abrazo a alguien y vas a sentir raro ¿no? sí es extraño sí sí vas a sentir demasiado contacto es cierto es como respeta mi espacio personal ándale sí sana distancia ya te acostumbras te acostumbras y ya ya es extraño como como abrazar algo que era tan tan común ahora sí es algo como extraño más como latinos ¿no? porque bueno los latinos tenemos mucho eso del contacto con la gente es extraño yo creo que ahora salir y no dar abrazos y saludar a todos de beso y así ¿no? eso es cierto sí 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 oigan si tuvieron que si tuvieron así forzosamente es es tiene que tener tienen que darme una respuesta forzosa obligatoria les dicen tienen que tocar algo de rock ¿tienes que tocar algo de rock? sí ¿qué quieren? ¿cuál escogerían ustedes? ¿cuál dirían esta? esta voy a tocar a mí me gustaría tocar Jolly Big Us sin pensarlo de ¿cómo se llama? Chuck Berry me encanta yo no sé hay tanta música que me gusta que quizá escogería algo como de Pink Floyd o Led Zeppelin algo así y la que no tocarían reggaetón yo yo no tocaría banda eso creo que no no me gusta no me gusta casi mucho no me gusta nada casi mucho no me gusta nada casi mucho casi mucho nada sí no no me gusta si esa esa pregunta se la iba a hacer antes de lo que musical si me ganaste que que otra que otro género o que que otro género tocan vaya que aparte del clásico que que estén en su casa y pero no lo tocan por precisamente están muy sumergidos en el rollo clásico es que mira nosotros somos guitarristas clásicos pero dentro de la guitarra clásica como que existen varias ramas o sea la guitarra clásica aborda pues como la la música escrita de concierto pero por ejemplo Eduardo Martín que es el uno de los autores que tocamos tiene un guaguancó que se llama hasta Alicia Baila y ese lo tocamos esta de los arreglos de Leo Brower son de canciones de los Beatles ¿no? es este Penny Lange y Limijón y Full on the Hip son las que tocamos y eso es por rock este estamos estamos bueno Agua y Vino es música tradicional brasileña ¿no? de Roberto Gismonti este y o sea no tradicional brasileña sino es música comercial brasileña me parece que de los de los ochentas este ¿qué otra cosa? bueno del que está por 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 sonar está por sonar exacto es música cubana ¿no? entonces realmente así que digas que tocamos Mozart o Beethoven o algo así o Leñal ¿no? o sea no tocamos realmente música clásica somos guitarristas clásicos pero tocamos este como solistas sí claro tenemos pero yo de hecho tengo música latinoamericana Mónica también tiene música latinoamericana española de todo ¿qué? ¿qué? ¿qué les gustaría tocar en un escenario con uno con otro con otro tipo de género? o sea con otra banda que toque no sé salsa ¿qué les gustaría tocar? ¿qué se imaginan tocando? ¿os han imaginado tocando? es una buena pregunta a mí me gustaría tocar salsa me gusta mucho a mí me encanta la salsa también hasta bailarla ¿no? agarrar un momento dejar la guitarra y ponerse a bailar uff es como parte del show sí súper sí es muy rico escuchar la salsa porque eso sí te suelta el pelo sí algo algo también ah también estaría súper padre ¿te imaginas tocar con Vicente Amigo? uff uff revivir a Paco de Lucía no bueno hay un grupo perdón no sé si lo conozcan se llama El Último de la Fila no sé si conozcan ese grupo no la verdad no y hay una canción que ellos tienen en un disco no recuerdo qué disco y se llama Mar Antiguo y es una canción clásica se la recomiendo ok creo que les va a contar lo voy a anotar muy Mar Antiguo se llama la canción Mar Antiguo ajá genial es cantar con una intro muy clásica y puede que esa canción puede quedar clásica fabulosa si hay muchas cosas de hecho nosotros ay perdón Moni perdón te interrumpí solo iba a preguntar el nombre del grupo que lo olvidé el último de la fila ah ya gracias con Moni teníamos pensado también un proyecto ahí de que nos hicieron unos arreglos a dos guitarras si estás escuchando alguna revista o algo así de salsa o sea unas canciones como más emblemáticas de salsa un tipo popurrí ¿no? o cuatro o cinco canciones y que hagan una una suite o algo así suite salsa no sé salsa suite salsa suite sería exactamente está bien creíble oigan y tienen pensado ya grabar algún disco algún material y subirlo a redes a plataformas estaría súper padre hacerlo y bueno obviamente ya que nos podamos juntar ¿no? porque ahorita estando lejos pues es difícil trabajar pero sí sí habíamos pensado ya en en hacer un disco de hecho las grabaciones que que tienen ustedes era justamente esa esa idea ¿no? de de tener un material discográfico pero se vino la pandemia y todo sí como nos nos ha hecho estar un poquito en pausa detenidos pero con buenos momentos para justamente platicar de cuál sería su repertorio ¿no? de qué podrían tocar a lo mejor a lo mejor hacer así un giro súper alocado también estar increíble porque tienen tienen aparte del talento y de la energía y de disfrutarlo y eso te digo que traspasa la pantalla el disco y lo que estés escuchando se siente muchísimo a la hora de interpretar es lo que dicen pues con los cantantes ¿no? los que están más familiarizados perdón con los cantantes pues no es lo mismo un cantante que interpreta a uno que canta muy muy bien o sea ahí se siente muchísimo la diferencia y es lo que ustedes transmiten entonces ya saben que estamos esperando vamos a estar aquí esperando ansiosos el material para que lo podamos escuchar sí 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 va a estar va a estar pronto va a estar pronto igual y subimos algo este a Spotify pronto nada más tenemos que que platicarlo con 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 nuestro equipo de de manejo se ve sí muchas gracias incluso aquí está Ale por aquí diciendo uff hasta Alicia baila es buenísimo eso eso está sabroso y si a ti te gusta la salsa está rico ¿eh? ponés una salsillita George verde y que no pique un guacamole con limón es el niño que me opusca oigan pregunta obligada aquí amplificando clásica ya de nosotros venga mejor concierto y peor concierto que hayan tenido uy sí ha habido varios de ambos claro sí yo el peor concierto bueno juntos juntos solamente hemos dado el concierto en Palacio el cual estuvo bien padre bueno pero fíjate ese concierto tuvo la música estuvo bien padre pero todo así como que el antes estuvo bien estresante ¿verdad Fer? sí muy cardíaco muy cardíaco había estado una protesta fuera de la de Palacio no no pero al final funcionó pedimos que la gente se acercara y se hizo una una atmósfera muy íntima y muy linda muy linda también este pero como solista mi money tu mejor y peor concierto como solista mi ya empezó con lo peor mi peor concierto creo que bueno tuve varios así feos porque yo antes era como muy muy nerviosa como muy así insegura ¿no? de lo que hacía y aunque tenía las obras así bien trabajadas bien aprendidas siempre como que tenía ese nervio así tan pero tan traicionero que una vez toqué en en Cholula para la escuela en la que trabajaba y así una obra casi completa se me olvidó y obviamente ya lo demás pues con el nervio de que ya había equivocado mucho de que se me había olvidado y de que estaba pensando nada más en el error pues todo lo demás no fluyó así pero nada 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 yo creo que ese fue uno de los peores así peores peores porque no me pude recuperar durante el concierto de como de ese pensamiento ¿no? de haberme equivocado y de los mejores pues creo que mi examen de maestría ha sido de mis mejores conciertos sí en Italia ¿no? muy bonito en Italia sí fue muy padre además ¿por qué no? ¿en la Colena Juárez o qué? sí sí en Italia en la Roma en Italia entre España y no pues entre España y Hamburgo en Hamburgo bueno tú me querías ver cuál igual voy a empezar por el peor creo que el peor este fue en en una presentación de de un diplomado del maestro Antonio Rodríguez porque tenía ahí la la este pues como la espinita ¿no? porque pues era como representar el trabajo y bueno me puse muy nervioso lo que la este la danza de la suite castellana de Moreno Torroa y y y y está traicionera esa esa este esa danza y pues nada más los dedos se enredaron la derecha tocaba un poquito más rápido que la izquierda fue un asco este pero bueno ese ese fue el peor y el mejor creo que fue en 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 Francia en 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 una iglesia en una en la iglesia del pueblo de 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 Santro y este y ahí fluyó todo y este ayudó todo la acústica eh la guitarra fue una guitarra del constructor este don don me parece que se llama este francés y y pues ya este todo se dio y ese fue uno de los mejores y y el el peor pues sí pues y ya fíjate que lo primero que me imaginé cuando dijiste iglesia fue en la acústica que eso sonado espectacular sí 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 pues le hacía la guitarra y una dona de y todavía en una iglesia no impresionante aparte la iglesia era chica no era grande entonces mejor sonaba muy bien eso pues ya saben que acuario nos buvo está muy 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 preparado en estas épocas de pandemia para salir cuando ya podamos todos estar afuera y eh querrarnos nuevo material nuevo repertorio hay muchos planes de poder preparar su material y tenerlo arriba en redes sociales eh así que vamos a escuchar muchísimo de acuario duo la verdad es que estamos nosotros muy siempre muy contentos de recibir grandes grandes propuestas como la suya y pues nada consejos para todos aquellos que quieren entrarle a la música a la guitarra clásica denles por ahí un buen consejo no lo hagan estudia medicina no 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 ya en serio es padre es muy bonito claro que es difícil ¿no? pero ningún instrumento es fácil entonces pues que tengan paciencia que sean disciplinados yo creo que esas son las dos cosas que más se necesitan paciencia y disciplina obviamente gusto ¿no? porque sin el gusto pues no se llega muy lejos imagínate sería una tortura ¿no? sí el consejo que les daría pues si quieren como aprender más de ustedes mismos a un nivel como espiritual y conocerse a fondo la guitarra es un espejo que no te va o sea no te va a dejar no te va a engañar este ahí se va a ver si eres paciente si no si tienes el ego alto si puedes este ser humilde si sabes lo que quieres si tienes conciencia de ti a través del sonido también y la guitarra es el vehículo perfecto para para moldearte a ti como persona aparte de tocar el instrumento moldearte a ti como persona y hacerte una persona más consciente más atenta pero pero de ti no tan solo del mundo ni de la problemática sino de ti de de tu sentir de de tu personalidad de de tus capacidades de tus virtudes y de tus defectos entonces la guitarra es un es es un espejo así que no te va no te va a engañar por curiosidad si lo tienen pues entran a la guitarra de concierto porque ahí es donde donde se nota ahí no hay nada o sea se oye todo pues sí al final el arte pues es un reflejo como bien dice Fer ¿no? de lo que es uno como ser humano entonces cualquier cualquier arte que emprendas obviamente siempre va a reflejar lo que lo que tú eres como persona y por consecuencia como eres con el prójimo ¿no? porque al final de cuentas pues también el arte es eso es el compartir con el prójimo pues ya lo dijo Mónica Maldonado y lo dijo Fernando Ávila de Acuario Duo el arte refleja quién eres y qué tanto eres así que si te gusta hazlo lo escuchaste aquí en Amplificando Radio y te damos un gran beso muchas gracias por conectarte ya sabes puedes ver la repetición de este programa y de todos los de Amplificando y de todos los que han estado en Proyecto Radio MX más a ratito así que te esperamos el miércoles de ocho y nueve de la noche y mañana por supuesto toda la promoción de Proyecto Radio para que la escuches te mandamos un beso grande y muchas gracias Acuario Duo por estar con nosotros gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias esto fue Amplificando nos escuchamos el próximo lunes de ocho a nueve de la noche ella es Sonia él es Gamma recuerden amplificar todos sus sentidos con la música amplifica amplifica tus sentidos gracias totales la programación de hoy ha terminado pero te esperamos mañana con nuevos invitados increíbles programas grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social